Buenos días, por favor. Che, nunca había dormido tan cómodo acá. Muy, 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 muy bien hoy. Tenemos planes. Esperen que les cuento de otra forma, más bonita. Primero que nada, quiero preguntarles cómo están. Segundo, Francia. Y Francia va a ser nuestro destino de mañana. Hoy tenemos algo diferente. He llegado a una conclusión. Los días que tengo un plan armado funcionan mejor. No sé por qué siempre hago una rima. Entonces, como ayer no tenía nada de plan y el día fue una cadorcha, hoy hice un plancito. Un plancito medio sencillo, pero entretenido. Primero que nada, voy a comer. Ya lo tenemos claro. Voy a terminar el croissant de ayer porque vengo comiendo croissant de la mañana hasta hoy a la mañana. Un día entero, a croissant. Después, nos vamos a ir al próximo destino, que es un lugar hermoso. Y el plan en este nuevo destino es uno solo. Uno solo porque me va a llevar tiempo. Y la idea es poder conseguir alojamiento sin tener que pagar. ¿Eh? Ojo. ¿Cómo lo voy a hacer? No te voy a decir. Así lo ves en el video. Pero tengo una idea. Tengo un plan y creo, con mucha esperanza, que va a funcionar. ¿Lo conoces al croissant interminable? Igual miren cómo está esto. O sea, es un asco hacer un zoom ahí. Está todo lleno de chocolate y o sea... ¡Frontea, mi hermano! ¡Frontea! ¡Frontea! Llegamos al nuevo destino. Estamos en Cadaqués. En la Costa Brava. Pasamos por Girona y obvié totalmente la ciudad de Girona porque la verdad que no tenía ganas de entrar. Estoy yendo a buscar comida porque tengo hambre. Y después les voy a explicar el plan de hoy porque es simple, pero difícil. Difícil de ejecutar. Pero tengo fe. Mucha fe. La estrategia que vamos a hacer hoy es sencilla. Es una y solo una. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué estoy dando tanta vuelta y tanto misterio? Voy a ir a todos los hoteles de la zona, a todos los que haya, y voy a ofrecer mis servicios como fotógrafo y videógrafo profesional. ¿Qué tan verídico es que yo sea profesional? Inchequeable. De 1 al 10 andá a chequearlo a Afganistán. Pero, pero, igualmente voy a hacer el intento. Entonces, para que sea un poquito más creíble, me voy a tener que poner bonito, ¿no? Entonces vamos a lukear una camisurdi, una camisaki, con un buen pantaloncito de vestir o una bermudita. La apariencia es súper importante en este tipo de cosas, entonces tenemos que estar bien lindos. Lo que va a pasar, el resultado, yo ya lo sé, es que voy a recibir muchísimos más no de los sí que voy a recibir, obviamente. Como en todo este tipo de trabajos que se hacen así, que en los que vos te vas a ofrecer. Lo que voy a hacer es hacerles reels para sus redes sociales, fotos, para sus páginas web, que tengan publicidad a cambio de una noche de hotel. Es todo lo que quiero, una noche de hotel. Dormir en una cama, tener duchita, vamos al gimnasio, y les muestro después un poco la ciudad. Ese es el plan de hoy. A ver si lo puedo conseguir, y la idea es mostrarles un poquito a ustedes todas las formas, todas las formas que hay de viajar y de conseguir... de viajar, de viajar. Todas las formas que hay de viajar. O sea, lo pueden hacer como lo estoy haciendo yo, así, a lo low cost, o lo pueden hacer como voy a intentar ahora, o lo pueden hacer haciendo colaboraciones, en fin, hay 10.000.500.000 maneras de hacer esto. La receta no es solo una, y es lo que yo les quiero mostrar. Ahora sí, hubo cambio de look, porque la otra estaba media rara. Así, me voy a buscar trabajo, y un lugar para dormir. ¡Hop! ¡Qué lindo el lugar! ¡Nástima el sol, boludo! Nuestra primera presa. No le tengo nada de fe. Es el más caro también de la zona, creo. A ver qué pasa. Solo quiero que sepan algo. El no, ya lo tengo. Ya lo tengo el no. Entonces, solo puedo ir a mejor. De mal a mejor. Voy a grabar así un poco como que no se vea. Entonces, no, no creo que vean bien como grabe, pero por lo menos para que escuchen el audio. Buenos días. Te hago una consulta un poco rara. Sí. Soy fotógrafo y videógrafo profesional. Me dedico a sacar fotos, a hacer videos de empresas, de hoteles. Y me gustaría saber si a lo mejor estarían interesados en hacer una colaboración. Mira, esto tendrías que llamar por la mañana y hablar con la dirección. Vale. Directamente. Por la mañana. Siempre de las 8 a la 1, más o menos. Ok, entonces estoy tarde. Sí. Ok. Sí, ellos ya se han ido. Ok. O pasar por las mañanas o tomar todo. Ok. Vale. Vale. Perfecto. ¿Tú crees que hay chance de que...? A ver, yo sé que toda la web y todos los videos están montados. Entonces, no sé hasta qué punto les interesa renovar, pero pregúntalo por cualquier cosa para comprar a la teniente o lo que sea. Vale. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Uno. Primer no. Hoy coleccionamos nos. Acuérdense. Hoy coleccionamos nos. Por lo menos me llevo una tarjeta. Mi segunda presa. Sí, señor. Hola. Hola, buenas. Buenas. Vengo para hacer una propuesta laboral. No sé si... No estamos encargados. ¿A qué hora tendría que venir? La semana que viene, creo. ¿Por la mañana? Sí, a partir de las 11. Ok. Muchísimas gracias. Ah, ok. Hasta luego. Tengo que mejorar el speech, loco. Vamos mal. Hay que mejorar el speech. Se me hizo tarde, me parece. Me quedé a la mañana en la estación de servicio, subiendo videos y haciendo cosas. A mí se me hizo las 3 de la tarde ya. La gente las 3 no trabaja, porque acá no le gusta trabajar, loco. Acá no le gusta trabajar. Bueno, a las malas siempre está el cachalote. Siempre. Para cualquier circunstancia. Sea una noche de augurios, de tristeza, frustraciones, está el cachalote. Les voy a tirar una data que no saben, porque yo soy el tirador de datas. Cadaqués, lo estaba pronunciando mal antes, es el pueblito que está más al oriente de la perínsula ibérica, o sea, más al oeste. ¿Viste? Toma po, detalles. Mirá, mirá, mirá. Acá tengo dos presas, porque a uno ya fui. Hola, un gusto. Hola. Dime, ¿en qué puede ayudarte, Matías? Soy videógrafo y creador de contenido para redes sociales, hoteles, empresas. Vale. Y, bueno, no sé si estará la gente encargada que lleva esto, pero me gustaría saber si estarían abiertos a una colaboración. Vale, ¿qué sería? ¿Venir a pasar un par de noches aquí? Una sola noche, la noche de hoy, a cambio de hacer contenido. Ah, ¿de hoy? Si es que hay lugares. No sé ni... Ah, porque estamos a fin de semana. Sí, además es fiesta en Barcelona. Es viernes, sábado y domingo. Bueno, elegí en Martía. Está un poco complicado, sí, sí. Además tenemos una boda después aquí, tenemos bastante follón. Sí, sí, a ver dónde te puedo encontrar, a ver, en Cadaqués. Es porque estoy de paso, capaz que... Bueno, nada, ya hace un tiempo que yo haciendo contenido con drones, en cámaras, fotos. Fue el no más amable que voy a recibir en mi vida. Qué buena onda ese tipo. Bueno, vamos a hacer un intento con dos lugares más. Si me dicen que no, voy a parar. O sea, dos me dijeron que no por el horario, este porque estaba lleno. Pero también no es la mejor hora, se me hizo tarde. Así que voy a probar con dos más. Hacemos un total de cinco. Y si no, dejo de dar vueltas y perder el tiempo. Dejo la mochila porque está re pesada. Esto está como en 10 kilos. Y recorremos un poco Cadaqués. Algo muy peculiar de esta ciudad es que las tapas de gas, de los medidores de gas, están pintadas, las pintan. Y miren, les voy a mostrar esta que está re linda. ¿Ven? Es un medidor de gas. O electricidad, no sé. Está pintado. Miren, ven? Acá hay otro. Sin querer di con mi otra presa. Ah, qué lindo. ¿Nombre? Sí, Diego Carles. Matías. Sí, Diego, un placer. Soy videógrafo, fotógrafo y estoy recorriendo Cadaqués. Muy bien. Me gustaría quedarme una noche y estaba recorriendo a hoteles para ver si querían hacer una colaboración a cambio de contenido para redes sociales. Sí, pero tengo completo. Ah, es que me olvidé que eran estas. Es complicado este fin de semana. Me dijeron, me dijeron. Si no tiene reserva esta. Me dijeron. Y ahora cuando te he visto me imaginaba, si tiene explicación, porque tengo, bueno, me tienen que entrar dos, pero son una agencia de viajes. No sabía que es la... No, es la Barcelona. Es la Barcelona, claro. Otro datito interesante es que en Cadaqués vivió Salvador Dalí. Salvador Dalí es el famoso artista, que hizo, o al que se hace referencia con las máscaras de la Casa de Papel. Estas máscaras que ven acá, las que usaban para los adracos, bueno, hacen referencia al artista Salvador Dalí, que vino a vivir acá en 1930. Este es un lugar en el que hay exposiciones de Salvador Dalí. No es la casa en sí. La casa está un poquito más lejos, pero acá hay exposiciones y pinturas de él. Hola, buenas. ¿Cómo va? Tengo una consulta, un gusto. Soy Matías. Encantada. Soy videógrafo, creador de contenido, fotógrafo también, y estaba buscando un alojamiento para esta noche, no sé si están ayeros, y lo que suelo hacer es trabajar con hoteles o empresas a cambio de fotografías o videos, más que nada para las redes sociales. Aquí no creo que... Vale. Genial. Bueno, muchas gracias. De nada. Encontré hotel. Ahí está. Bueno, evidentemente no voy a poder dormir en un hotel. La idea que tenía no puede estar más alejada de la realidad. Los hoteles que tal vez tenían disponibilidad, la gente que administraba se había ido. Segundo, me olvidé que estábamos en... Bueno, no sabía. Hay fiestas acá, hay una fiesta, la fiesta de la Merced. Encima, fin de semana. Todo está muy lleno. De hecho, entre hoteles que estaban completos. Entonces, prefiero no perder más el tiempo. No quiere decir que no lo vuelva a intentar en otro momento. Pero, vamos a recorrer. Dejo la mochila. Vamos a hacer unos videos con el dron. Y ya está. Ya está. Y después me voy a dormir por ahí, por una gasolinera. No sé a dónde iré, pero veré. Si ven bien desde la vista aérea de Cadaqués, se van a dar cuenta que no hay puerto. Y esto me ayuda a mostrarles cómo eran las civilizaciones o cómo eran los pueblos antes de que se crearan los puertos. Este tipo de territorio, de oreografía, en forma de herradura, de bahía, lo que hace es que sea un lugar espléndido para que los barcos se abriguen, para que los barcos se resguarden de las malas condiciones del océano o del clima en general. Lo que se hacía en la antigüedad es que los pueblos se localizaban en donde tenían las mejores condiciones para poder resguardarse. Recuerden que toda la costa del Mediterráneo en gran parte subsistían de la pesca. Entonces esta es una buena demostración de cómo hacían en la antigüedad los pueblos pesqueros. Se dejaban los barcos fondeados dentro de la bahía y se iba con barcazas mucho más pequeñas hasta la costa y así se llevaban todas las mercancías y se transportaba a la gente. Bueno, Limones, se acabó cada ques, se acabó lo que se daba, se acabó lo bueno. No funcionó el plan. Por suerte tenemos al fiel cachalote. The fiel cachalote is here. Me parece que voy a poner rumbo hacia Francia, la frontera. A ver si me encuentro algún francés que quiera pelear. Y si no, no lo sé. Lo veremos luego, en el siguiente capítulo. Final del día 9. Un día más escrito en el libro de los limones, un día menos en esta miserable vida. Y mañana me meto a Francia.